5 razones increíbles por las que te zumban los oídos De acuerdo con expertos existen 12 millones de personas que experimentan un zumbido de oídos, de las cuales un millón la padece a nivel crónico porque daña su vida cotidiana. El zumbido se asocia con varias formas de sordera y puede ser síntoma de algunos problemas de salud, ya que sólo la persona que lo padece lo escucha porque proviene del interior de su oído. El sonido suele ser una pulsación, silbido, zumbido o sonido profundo y prolongado, y puede percibirse en uno o dos oídos, o incluso en ambos. Las razones más increíbles para escucharlos son, 1. Exceso de colesterol. Este lípido obstruye los vasos sanguíneos, por lo que el oxígeno no se distribuye adecuadamente a los nervios del oído interno. 2. Fumar. Este hábito dificulta la oxigenación en los oídos, por lo que es normal escuchar el silbido. 3. Beber café. Aunque el café aumenta el flujo sanguíneo, el exceso puede generar zumbidos en tus oídos. 4. Exceso de azúcar. Ingerir este ingrediente daña las conexiones neuronales y la percepción de los sonidos, por lo que se genera un zumbido persistente. 5. Infecciones. Cuando tienes alguna bacteria o cuerpo extraño dentro del oído causa dolor y zumbidos, lo cual puede detonar el vértigo. No obstante, una de las causas más comunes del zumbido del oído es el daño que se registra en las células auditivas, y con el tiempo se presenta la sordera. Asimismo, otros motivos del zumbido es la ingesta de medicamentos, lesiones en cuello y cabeza, rigidez de los huesos del oído medio o algún tumor en el cerebro u oídos. Si cambias estos hábitos, tal vez puedas reducir el sonido en los oídos, pero es necesario que acudas con un especialista para que identifique la causa del zumbido y te brinde un diagnóstico adecuado. También es importante que tengas una higiene adecuada, ya que el exceso de cerumen puede provocar el zumbido. Además, puedes relajarte para disminuir los zumbidos, así como controlar los niveles de presión arterial y colesterol. Colesterol